Hola, yo soy Isabel Salas y el día de hoy, toca video. Hoy es un video muy interesante, primero que nada porque la verdad es que hace muchísimo tiempo que no se hacía videos y segundo porque vamos a hacer un haul de compras que yo sé que les encanta pero aparte van a ser compras que hice en un tianguis. Este tianguis se llama Tianguis de Medrano, está en Guadalajara, se pone todos los viernes a partir de la madrugada como desde las 8 creo que ya se están montando y desde las 12 de la madrugada tú puedes ir porque a esa hora de la madrugada, como a las 2, 3 de la mañana, es cuando van los camiones de que de mayoristas a surtirse para vender esta ropa en boutiques de todas partes de México. Chicos, yo les digo, estoy segura que esta ropa ustedes la van a encontrar en otros lugares de que doble, triple, cuatro veces su precio. Es ropa totalmente nueva, uno de repente dice tianguis y la gente dice como, ah, ropa usada. A mí también me encanta ir al tianguis a comprar ropa usada, pero este tianguis es de ropa nueva. De hecho aquí tengo algunos de los tickets de compras. En esta ocasión vamos a hacer un haul de ropa de fiesta. Compré muchísima ropa pero voy a dividir los videos y este va a ser un haul de ropa de fiesta porque neta está que se mueren y aparte está baratísimo. O sea, los vestidos que van a ver aquí la gente se los puede ver y les va a creer que les costaron 800 pesos cuando en realidad ninguno supera los 200 pesos. Así que vamos a empezar. Bueno, primero me compré varias de estas blusitas, que estas blusitas son estas que están súper de moda, que son topsitos, que tienen estas tiras y te las puedes acomodar de diferentes maneras. Me compré esta negra y salió en nada más y nada menos que 85 pesos. También obviamente me la compré en blanca porque son las que más se usan y siento que son las que más me van a sacar del apuro. Neta, buenísimas. O sea, la calidad me encantó y te las puedes poner de muchas maneras. Tanto como el cruzado normal, como que te las puedes cruzar así, divinas. Se las recomiendo 100%. También me la compré en azul, pero el azul no la vendían suelta. Bueno, yo no lo encontré ya suelta, venía en conjunto. Entonces me compré este topsito que es igual a los otros, pero en azul. Con esta faldita de acá que tiene estos listones para que tú te la puedas subir un poquito más. Y esta costó 135 al conjunto. O sea, también súper precio. La falda me la puedo poner perfectamente con otra cosa y el top obviamente también. 100% recomendado. La neta es que, o sea, como ven, tengo de que un buen de tickets porque es un tianguis literal. O sea, vas a un tianguis, pero toda la ropa es nueva. Entonces no es como que les puedo... O sea, de hecho aquí vienen los nombres de las tiendas, pero... Bueno, en algunos la neta no. En algunos ni siquiera vienen los nombres de las tiendas. O sea, incluso en algunos lugares solamente me dieron la etiqueta de que así, o sea, esta es su etiqueta, ¿saben? Los siguientes vestidos están preciosos. En cuanto los vean, se van a morir. Vean, el primero es este. Es un vestido que está... Bueno, es un modelo de vestido que está bastante de moda. Que tiene este detalle en el cuellito, como que es un cuellito caído. Y en la parte de atrás tiene la abertura muy sexy y muy sensual. De hecho, los vestidos que les voy a mostrar son todos muy similares, pero de diferentes colores y texturas. Este es el primero. Este, si no me equivoco, salió en 130 pesos. Este de acá también es uno de mis favoritos. Es muy similar al otro, o sea, la caída del cuellito es igual. La espalda también, o sea, tiene este escote con listones para que tú te lo acomodes a como tú lo sientas más a gusto. Y este igual salió en 130 pesos o 140 pesos. Aquí no estoy muy segura, pero fue entre 130 y 140 pesos. Y este de acá, que fue mi favorito de favoritos, es igual al otro. Pero es un color tornasol precioso que si le pones tú que la luz, el flash se ve. O sea, tú con flash te vas a ver la diosa del Olimpo. O sea, vas a brillar más que el sol, se los juro, está precioso. Es igual, los listoncitos y el corte de aquí como drapeadito. Y este tipo de vestidos yo se los recomiendo poner con pezoneras. Yo la verdad traía pezoneras porque justamente... Ay, me estoy llenando de brillitos. Es lo malo, que suelta mucho brillito. Este vestido me lo puse yo en uno de mis festejos de cumpleaños. Y me puse de qué pezoneras. Y me puse aparte cinta doble cara para ponérmelo en el pecho y que no se me estuviera abriendo. Este de acá también es otro vestido que me encantó. Es drapeadito, todo, todo, todo esto drapeadito. Y tiene estos listones acá para que tú te lo puedas amarar y te lo acomodes. La tela es una tela delgadita, sin embargo, este vestido que es un color pues no muy clarito, no se me transparenta. A mí me gustó mucho cómo me quedó. Y este costó... Ay, es que costó entre $115 y $120 pesos. Porque aquí tengo uno que dice $115 y este es el único del estilo que me compré. Pero no sé si me había salido el $115. Pónganle una media de $130 pesos. O sea, más de $140 pesos no salió esto. Y se ve preciosísimo. Estas blusitas son muy, muy similares a los vestiditos que les acabo de encontrar. De hecho, la... De enseñar, perdón. De hecho, la tela es idéntica. Pero son estas blusitas que terminan como en piquitos. Estos topsitos. Igual, espaldes de tiritas y tú te las acomodas. Se ve súper, súper bonita. Estas blusitas costaron $120 pesos. La pedí en este color que es como tornasol. En este color también es igual. El estilo que es del mismo color del dorado. O sea, es igualito. Solamente que en topsito. Y se... Ay, no. Es que se ven preciosos. Neto, se ven hermosos. Los amo. Y este también me lo pedí en negro. De hecho, en vestido también había negro. Pero como que no uso tanto negro. Entonces, en vestido no me lo compré. Pero sí me lo compré en top. Y todos estos tops salieron, como les digo, en $120 pesos. En otro lugar me compré blusas muy similares. Solamente, o sea, también son como brillositas. Pero aquí no son de brillantina. Que también se me hace padre. Porque la neta, lo malo de estas que son de brillantina, neta. Tienen brillitos por todas partes. Ahorita mi sillón está lleno de brillantina. Y estas de acá son muy similares. Solo que estas, la terminación ya no es en piquito. Ya ven que las otras tienen como la terminación en piquito. Estas no. Estas son rectas. Pero igual, el escotito de aquí es muy similar. Como caidito. Y también de la parte de atrás tiene este escote. Estas me salieron más caritas. Me salieron en $155 pesos. Digo, que igual no es la cosa más cara del mundo. Se me hace súper buen precio. En esta también me lo compré en este colorcito tornasol. Que neta, brilla muy muy bonito. Pero sinceramente, o sea, para brilla, así con el flash, los otros. También me lo pedí en este color. Este también se me hizo muy bonito el color. Se me hizo un azul muy muy diferente. Y finalmente, este rosita que está divino. Vean esta cosa preciosa, hermosa. Y todos con escotazo, pues. O sea, todos el escote neta, hermosísimo. Igual, les digo, con este tipo de blusas, yo, pues la recomendación es pónganse pezoneras. Porque la neta es que te pongas un bra, pues ni al caso. O sea, con el escote que se avientan, pues, pezoneras. Sí o sí. Y para que no se les caiga el escote de la blusa, porque de repente se abre mucho, pueden comprarse esta cinta que les digo doble cara, para que no se les esté levantando la blusa. Otra cosa que me compré, que también se me hizo la cosa más preciosa del mundo, y más sexy y sensual, fue esta blusa. Es una blusa que también he estado súper... La he visto muchísimo, muchísimo. Y es así de metal. Esta blusa es metálica. Y la neta, o sea, fue lo más caro que compré. Me costó... Bueno, fue de las cosas más caras que compré. Me costó 210 pesos, pero yo siento que vale totalmente la pena. También el escote está... Que se muere. O sea, esta blusa, igual, la caída es muy similar a las otras que les enseñé. O sea, la caída del escote es como así, y la espalda la tiene totalmente descubierta. Pero yo creo que esta es una de mis compras favoritas. Otra cosa que me compré fue esta falda. Esta falda me costó 110 pesos, y la neta también me gustó muchísimo, porque estira mucho. Yo este tipo de faldas luego batallo muchísimo, porque de repente... Yo soy talla chica o mediana, pero el problema es que luego si soy... O sea, si pido mediana no me queda la cintura, y si pido chica no me queda como de las caderas, o me queda muy cortita. Pero esta la verdad es que estira muchísimo, y me gustó mucho como me quedó. Además, al momento que se estira, o sea, no se ve fea la tela. Pues siento que se ve muy bonita la falda. Me ajustó perfecto la cintura, me ajustó perfecto las caderas, y me ajustó perfecto el largo, me gustó mucho, y por el precio se me hizo buenísimo. Y el cierre es buen cierre, ¿eh? Porque les digo, o sea, a mí sí se me estiró, porque pues yo estoy caderoncilla, entonces sí aguantó el cierre perfectamente. Esto también se las recomiendo mucho. Y lo último que les quiero enseñar es este pantalón que traigo puesto, que la neta también me encantó, me encantó. Este pantalón lo compré maneja en talla chica, mediana y grande. Lo compré en talla chica, pero neta me gustó muchísimo esta parte de acá arriba. Tiene como elástico y se ajusta súper, súper bien. Yo fui fan de este pantalón, neta. Este me costó 330. También fue de las cosas más caras que compré. Pero sinceramente, o sea, este pantalón en 330 pesos, no manchen, está súper bien. O sea, este te lo encuentras en cualquier otra tienda en 600, 700 pesos. Fácil, los he visto. Y bueno, chicos, no sé qué les... Ay, estoy sentada en una almohada. No sé qué les haya parecido el haul. La verdad es que yo estoy muy feliz de poder mostrarles estas cosas, porque luego siento que la gente piensa que necesitas mucho dinero para armarte unos outfits padres cuando en realidad hay lugares donde neta encuentras ropa súper barata como en este teanguis. Es en Guadalajara. Se llama Teanguis de Medrano. Se pone todos los viernes. Se los repito porque estoy segura que me la van a preguntar si en algún punto ustedes tienen un viaje a Guadalajara o vienen de vacaciones o son de Guadalajara. Neta, vayan a este teanguis. Yo se los recomiendo 100%. Encuentran cosas súper, súper bonitas. Pues como les digo, son como cositas de fiesta, para fiesta, para salir en la noche, para brillar en perlícima. Pero les voy a hacer otro video donde va a ser con ropa como más casual, más de diario, que también se los juro que está hermosa. Entonces díganme si este tipo de video les gusta. Déjenme en la caja de los comentarios cuál fue su cape favorito o su prenda favorita. Espero de verdad, de verdad que este video les guste. Muchísimas gracias como siempre por esos minutitos de tiempo que se dedican a ver mis videos. Espero que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo desde el otro lado de la pantalla. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.